Así es, muchísimas gracias Don Eduardo, César Raquel, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Yo me encuentro en las afueras de la antes sala de emergencia, que ahora es utilizada como un sector para atender pacientes COVID. Y es que aquí se ha vuelto una sala crítica en los últimos días, ya que en Comayagua se está reportando al menos de uno a tres fallecidos diarios. Le reporto que aquí, en las últimas horas, se ha reportado la muerte de una fémina proveniente del municipio de la Vía de San Antonio, específicamente de Los Mangos, quien según el diagnóstico ingresó a sala COVID y lastimosamente falleció. También se reporta el fallecimiento de un menor, supuestamente originario del sector de Cacahuapa. Su muerte todavía no se ha diagnosticado, ya que supuestamente, según el dictamen médico, este menor presentó algunos problemas respiratorios y fue así como ingresó a la sala de emergencia y minutos más tarde falleció. Esto es lo que está ocurriendo. Lo que usted ha dicho, Don Eduardo, es claro, tiene que cuidarse usted individualmente. Recuerde que el COVID no es una falsa. Se está ya hablando de que en Comayagua se quiere cerrar. Más adelante tendremos más detalles de esto que las autoridades de la Cámara de Comercio están determinando, porque están aumentando muy drásticamente los casos de COVID-19 en todo el departamento y en cada municipio. El epicentro, aquí en la zona central, se ha determinado en el municipio de Taulavé y también en el municipio de La Villa de San Antonio, que la mayoría de personas que están falleciendo son de estos sectores. Les trataremos pendientes y les dejamos a ustedes la reflexión. Cuídese, cuídese usted, cuídese usted que nadie lo va a cuidar en lo que usted haga, compañeros.